Fue desapareciendo de una sola vez Pensando que a todos podías tener Yo prefiero mantenerme al margen A tus misterios tengo que vencer Sé que a veces creo, creo en tu amor Hasta pongo en marcha mi imaginación Yo simulo mantenerme distante En esta cerca me hace depender Porque oigo pasos que me persiguen Pasos que me cohiben son tus pasos Los que ahogan a mi corazón Creo que es difícil escapar de vos Sobre mis reacciones no tengo control No sé por qué estoy empezando a buscarte Me estás quitando la respiración Porque oigo pasos que me persiguen Pasos que me cohiben son tus pasos Los que ahogan a mi corazón Porque oigo pasos que me persiguen Pasos que me cohiben son tus pasos Los que ahogan a mi corazón Me estás quitando la respiración Pasos que me cohiben son tus pasos Los que ahogan a mi corazón Me estás quitando la respiración Me estás quitando la respiración Pasos que me persiguen Pasos que me cohiben son tus pasos Pasos que me cohiben son tus pasos Los que ahogan a mi corazón Los que ahogan a mi corazón Porque oigo pasos que me persiguen Pasos que me cohiben son tus pasos Los que ahogan a mi corazón Pasos que me cohiben son tus pasos 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 Pasos Pasos